Hola a todos demonios y demonias Aquí estamos otra vez con otro episodio del Hiperdimension Neptunia Vamos a continuar que estábamos huyendo de De Arfoire que nos está causando problemas Y aquí tenemos a las nuevas protagonistas ¿Os acordáis cuando Neptunia estuvo envenenada Y Plutia tuvo que tomar su lugar? Pues ahora ha pasado Pero con Bert y con Blanc Ahora lo ocupan Peaxi y Uzume Así que vamos Es que Peaxi está pequeña Que casi no se la ve O sea que no se la ve A ver Vale He alejado un poco más la cámara Lo veréis un poco más Por lo menos para que Peaxi se vea Esto es que está un poco lejos para mí Voy a acercarlo Así está bien Ya se la ve Vale Pues así está bien Venga vamos a las llanuras Estela Estela Me recuerda A las Wings Pero Estela es de Solar Y a no de Vale Ya paro Ya paro Referencia A ver Las llanuras Estela ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Todos los campos de nieve parecen iguales ¿Verdad? Pero esto no es igual que el otro Ahí había un puente Y aquí no hay ninguno A ver A ver Cuidado Cuidado A ver si recupero a Green Y a Blanc O sea Y a White Heard Pero rápido Vale hay un punto guardado aquí No hay ni un solo objeto Aquel solo Piedra mágica del hielo A ver ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa con todos esos monstruos? Eh... He ido a otro sitio ¿No? O sea Sí ¡No dejan de aparecer uno tras otro! Pero al menos Lleguemos al puerto de los cielos Que triste En la interior ¿Eh? ¿Depkou? ¿Depkou? ¡Depkou! ¿Depkou? Deja de seguir oscrito ¿Ten? ¿Qué? Da No! ¿Depkou! No es una pequeña broma No es la culpa No es la culpa No es la culpa No es la culpa ¡Depkou! 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 Laoké Es la maga Lleguemos al puerto ¡No! No, No Esto no va bien Le doy ¿De que? ¡Que? ¿De? ¡Hola! ¿Qué? ¿Habéis hallado restos en el inbox? ¡Entonces he de darme prisa! ¡Os deseo de suerte! Como veis, tengo que apresurarme y dirigirme al inbox. ¡Ha sido la peor actuación que he visto en mi vida! ¡Ya te tengo, Neptune! ¡No esperaba que fuese a llegar tan lejos! ¡Arforla! ¡Ya no os he alcanzado! ¡Hey! ¿Cuántas veces hay que repetirte mi nombre hasta que te entres a Sera? ¡Ya es suficiente! ¡Arforla! ¡Lo ha dicho mal! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Esa forma? Supongo que vencerte con esta forma afectará a aquellos a quienes intentas proteger. No importa qué forma adoptes, ninguna es auténtica. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cierto! Soy una farsante. Pero si fusión el poder de dos diosas en una sola, ¡te derrotaré! ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Réndete Neptune! ¡Y no te preocupes! ¡Le daré un buen uso a tu poder! ¿La fusión de dos diosas? ¡Me estás diciendo que una copia es mejor que la original! ¡Aquí está! ¡Blanck! ¡Blanck! ¡Por si te has olvidado! ¡Tú también estoy aquí! ¡Tú también, Bert! ¿Por qué estáis los dos aquí? Bueno, prometí que volvería, ¿no? ¡Bert! ¡No! ¡No, oye! ¡No pienso ser una imbécil y darle a la espalda a las que se están jugando! ¡El cuello por la Wii! ¡Blanck! Además, ¿no eres tú de aquí dijiste que somos amigas? Parece que la situación ha dado un vuelco a nuestro favor ¡Bien! ¡Ya estamos todas juntas! ¡Eso es porque siempre te esfuerzas al máximo! ¡Nepu Nepu! ¡Estoy muy contenta! ¡Que basura como vosotras se junte! ¡No cambia el hecho de que sigáis siendo basura! ¡Arfoire! Puede que tu poder sea mayor que nuestro, pero... ¡No luchamos solas! ¡Lucharemos todas juntas y ganaremos! ¡Blanck se unió a tu equipo! ¡Bert se unió a tu equipo! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Aquí está! ¡El equipo completo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Tendrán sus cosas, no? ¡Si! ¡Me alegro de que las conservéis todavía! ¡Tú también, verdad, Blank! ¡Me alegro de que conserves tus cosas! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Esforza! ¡Guau, esforza! ¡Sí! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Que vengan a algún video que se ve en la de las ligas! ¡Los las mejores defeas! ¡Suscríbete al video de todas las fielas! ¡Se muestran mas! ¡Se muestran muy buenos vidas! ¡Escurrimiento! ¡Critical Edge! ¡Escurrimiento! ¡Escurrimiento...! ¡Pero nunca iremos! ¡Escurrimiento no es una mierda! ¡Escurrimiento! ¿Escurrimiento? ¿Escurrimiento? ¡Si se lo quito con un ataque es... Es prendido, básicamente! ¿Quién es? Nada... No... No me espere... ¡Suprán! ¡Suprán! ¡¿Qué rayos?! ¡Qué arma de golpe! ¡Aquí! ¡Vamos a terminar conmigo! ¡Tenzerin! ¡Tenzerin! ¿Esto es así? ¿Esto es lo que sea? ¡Seguadlo! ¡Seguadlo! ¿Esto es así? ¡Vamos a terminar! ¡Aquí! ¿Esto es lo que sea? ¡No! ¡Esto es lo que sea! 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 ¡Korysuke! ¿Puedo hacer el último golpe de la fundación? ¡Vamos al final! ¡El Hielo! ¡Esto es mi lugar! ¡Esto es eso! ¡Pero no me fallo! ¡¿Esto es lo que pasa?! ¡Esto es lo que pasa! ¡¿Esto es lo que pasa?! ¡Vamos! ¡Esto es poder! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Estamos preparados! ¡Oh! ¡Esto es lo que pasa! Aquí tendrán una decisión de님. ¡Esto es lo que pasa! ¡H abortion! ¿Quién es lo que pasa? ¡Esto es lo que pasa! ¡La gente de la U! No voy a matar la hola. ¡Siebe la ropa! ¡Y a allá! ¡Siebe la ropa! ¡Histos de mí! ¡Pues me Аbam! ¡No! ¡No voy a caer! ¡ meiner! ¡Siebe la ropa! ¡Siebe la ropa! ¡Muy bien! ¡Siebe la ropa! ¡Por favor! ¡Door! ¡No! ¡Me voy a ganar el dejanos! ¡Vamos! ¡Que déjame! ¡Muyólo! ¡Me atrasen! ¡Muy bien! ¡Porque no lo puedo! ¡Para que le deje de la guerra! ¡¿Qué es eso?! ¡Ahora oiga! ¡¡¡Llevo! ¡Si deje! ¡Muy bien! ¡¿Esto es el camino?! ¡¿¡¡¡Llevo! ¡¡¡Llevo! ¡Llevo! ¡No! ¡Déjame un poco de fuerza! ¡Vamos! ¡A la vez, ¡que se sienten! ¡Te lo voy a decir! ¡No! 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 ¡Pero es! ¡No es nada! ¡A la vez! Túnez, no mueras, no se te ocurra. Menos mal, que te está prohibido. Es que con la mejora de Peaxi, Blanc ahora tiene una fuerza. Hora de cambiar. ¡Ese es el poder de este hielo! ¡Ese es el poder de este hielo! ¡Pero damos un poco! ¡Puedo. 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 Hacerlo! Ah, he ya. No, no, pero no. No, sino, no, pero no. ¡Esto es el poder de mí! ¡Puedo. ¡Puedo. ¡Yo a mí me deje deje de! ¡Déjate! ¡Te ja! ¡Déjate! 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 Nunca vas a ir. ¡No me lo he hecho. ¡No me lo he hecho! ¡¡¡Esto es lo bueno! ¡¿Esto es lo que más?! ¡¡¡Dengelintrón!!! ¡¡¡¡¡¡Backe!!! ¡¡¡¡¡¡Backe!!! ¡¡¡¡Backe!!! Aún así la sacare. ¡Cualquieres! No, no lo puedo. ¡¿Qué? ¡Esta suerte! ¿Puedo hacerla? ¡¿Esta suerte?! ¡Esta suerte! ¿Ya se le vuelve a empezar? ¿Que se lo hagan? ¡Que se le va a ayudar! ¡Que se le va a ayudar! ¡Es un poder! ¿Tienes que tener en cuenta? ¡Aquí está! ¡Que se le va a dar la fuerza! ¡Aquí está! ¡No me gusta que me haga un trato! ¡No me daño! ¡Un trato de vida! ¡Hora! ¡Esto es el trato! ¡No me daño! ¡No me daño! ¡Aaah! ¡Muchas gracias! ¡Es bueno! ¡Lazza a esto! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al courantón de la hermosa de las gafas! ¡Hazla a esta fouta en tu diario! ¡Suscríbete al canal! una hierfe esta tolerate sube compa y el exterior más alegros de que haya subido a sí que ha venido aún se ve también y ver y plan han subido todas el pasado oscuro modem mi han subido todas nadie así O sea, nadie se ha quedado sin subir. Han subido todas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ganar? ¡Sincluso tengo los poderes de dos diosas! Ah, sí. Todavía los tiene. Pero no los tuvo que devolver para que se pudiesen transformar. Qué raro. Me sorprende que hayas aguantado todos esos golpes. Esto puedo solucionarlo. La voy a machacar hasta que me devuelva lo que es mío. Además, no me importa tener otra pelea. Han subido todas. Así que podemos luchar todavía. ¡Se acabó! ¡Alfoire, devuelve el Owi a su legítima soberana! Podéis quedaros con ese intento de tierra. Pero jamás os haréis con el poder que tengo. ¡Jamás! ¡¿Pero qué piensas?! ¡¿Qué?! ¡Chicas! ¿Estáis todas bien? Sí. ¿Y qué ha pasado con Alfoire? Me parece que se ha vuelto a esfumar. ¿Puedo asumir que hemos salido victoriosas? ¡Hemos ganado! Sí, pero la vejestoria se nos ha escapado. Bueno, has recuperado lo que es tuyo. Yo diría que hay suficiente motivo para alegrarse. Sí. Vale, ¿y ahora qué? Vamos a ir a Planeptoon, ¿vale? Vamos a continuar un poquito más. ¡Bueno, el día de hoy ha estado movidito! ¡Me os veo que ya se acabó todo! ¿Verdad, Blank? Sí. Gracias a todos por vuestra ayuda. Longwave va a estar bajo control. Hablando del tema, ¿no deberías estar en Longwave trabajando y supervisando? Ahora que hemos expulsado a la farsante, todavía debería ir bien con Financiar al mando. Además, fue Financiar la que me pidió que se acompañase. ¡Bien! ¡Bien! Ya hay dos diosas en el grupo. Solo queda Noire. Y tenemos que estar las siete juntas, hombre. Siete diosas tenemos que ser aquí. No seis. Somos seis, pero... Seremos siete dentro de poco. ¡Es un ayudante estupenda! Sí. Me siento orgullosa de que sea mi ayudante. Me apoyo en todo momento. ¿Y qué hay de los hermanos? ¿Aún los guardas rencor? ¿Rencor? ¡Para nada! Parece que esa fue su forma de conseguirlos algo de tiempo. ¡Ah! O sea, que no nos traicionaron ni nada. ¿Ya? Pero me parece que iba muy en serio con el tema ese de los pechos. ¿Has dicho algo? ¡Oh, nada en absoluto, señora! Estás pinchando la adrede, ¿no? En realidad se han mudado al inbox. ¿Qué? ¡Espera! ¿Eso quiere decir que han pasado a servir a Bert? ¡Oh, no! Dicen que con Bert por la zona. ¡No podrían servirme ni aunque quisieran! ¡Eso le enfurece mucho! ¡Guau! ¡Qué taparada, Blanc! ¡¿Qué se... qué es?! ¡Que este es el cuarto de compa! ¡Nada de broncas! ¡Dejando de un lado de su personalidad, son competentes! ¡Creo que me serán de utilidad! ¡De utilidad, eh! ¿Pero estás segura de eso? Y con Iboide y Ran Ran en inbox, estoy segura de que se acabarán acostumbrando a... ¡No! ¡No es eso a lo que me refería! ¡Vamos, que ahora van a hacer cuatro, lo de tus documentos y todo ese rollo, ¿no? ¡Madre mía! ¿Este tono debe de ser Ran Ran? ¿Es que tienes un tono personalizado para cada persona, o qué? ¡Hola! Bert al habla ¡Lady Bird! ¡Tenemos problemas! ¡Vaya! ¡Ocurre algo! ¡Bueno, esos dos han entrado en tu habitación y...! ¡Bueno, vete tú! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Mi habitación! ¡Ah! ¡No sé que aquí es donde Lady Bird reside! ¡La gloria! ¡Pero qué rayos! Hermano mayor, la habitación desprende una fragancia sublime. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, no seas egoísta! ¡Permíteme absorber el aire a mí también! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¿Pero qué? ¿Qué están haciendo? ¡¿Qué? ¡¿Pero cómo se te ocurre dejar de entrar?! ¡Haz algo! ¡O te echo a patadas! ¡Oh no! ¡Ran Ran intentó detenerles, pero entraron por la fuerza! ¡Horre! 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 Pero... Entendido. ¡Adi! ¡No! ¡Parad! ¡Yujuu! ¡Rebota! 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 ¡¿Qué es lo que rebota?! ¡Rebota! 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 ¡La cama está blandita! ¡Rebota! ¡Rebota! ¡¿Están saltando en la cama?! ¡¿Están saltando en la cama?! ¡Madre mía! ¡No saltéis en la cama! ¡Que se rompen! ¡Ah! ¡Sí! ¡Blandita pero a la vez firme! ¡No crees! ¡No crees! ¡Justo como Lady Bird! ¡Las sábanas de tela rezuman el aroma de Lady Bird! ¡Qué excitante! ¡Ya! ¡Guau! ¡Me apuesto a que en estos momentos Verde es capaz de superar en gritos a una Banshee! ¡Hermano menor! ¡Ahora tenemos que encontrar eso! ¡Cierto hermano! ¡Hermano mayor! ¡Eso tiene que andar cerca! ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! ¡Ranran no tiene ni idea de lo que estáis buscando! ¡Está claro! ¡Solo hay una cosa! ¡Que un hombre intentaría encontrar en el cuarto de una dama! ¡Ehhh! 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 ¡Yo no lo sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Qué?! ¡Ehhh! 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 ¡Ey! ¡EIOO! ¡Ehhh! Los detalles, que solo quiero darte las gracias Blanc Ahora que ya tenemos Aquí la llave, ¿podemos ponernos en contacto Otra vez? ¡Anda! ¡Cierto! ¡La ya clásica! ¡Hora de Isti, ¿no? ¡Hora de... hora... ¿De Isti? Creo que es más rápido Escuchar lo que pasa, Lady Blanc ¡Allá voy! ¡Isti! ¡Yo te invoco! ¡A la caza! ¿Cuánto tiempo, chicas? ¡Ah! ¡Y el que tengo que hacerte, Lady Blanc! ¡Esa voz es... ¡Isti! ¡En realidad mi nombre es Historie! ¡Soy un tomo! ¡Ahora mismo estoy atrapada bajo un sello! ¡Por eso le pedí a Neptuno que buscase los fragmentos de llave! ¡Vale! Siento la falta de información, pero tengo que... ¡Muy poco espacio de texto disponible! ¡Yif, compa! ¿Podrías poner al día a Lady Blanc? ¡Sí! ¡Oye, Isti! ¡No te olvides de alguien para poner al día a Blanc! ¡Tranquila! ¡No pasa nada, Neptuner! ¡No es problema que puedes explicárselo como es debido, así que...! ¡A eso ya voy a ser sutil! ¡Pero es cierto! ¡La verdad es que no sé muy bien cómo podría explicárselo! ¡Me lo imaginaba! ¡Antes de irme! ¡Enhorabuena por derrotar al Foil y recuperarlo, Wii! ¡¿Sabías todo eso?! ¡Soy Historie, el tomo! ¡Registro todo cuanto sucede en el mundo! ¡Ostras! ¡Entonces también sabes que pillé un flan a escondidas anoche! ¿Qué? ¡Por supuesto! ¡A las 12 y cuarto te comiste el flan de I! ¡No te... ¡Haberte ahorrado eso! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ya para, Isti! ¡Para el carro! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ahora entiendo por qué mi flan se esfumó cuando me levanté! ¿Tienes algo que decir en tu defensa, Ned? ¡Ey! ¡Iffy! ¡Totos ojos! ¡Me estás asustando! ¡No estás enfadada, ¿verdad? Creo que ya me hago una idea. ¿Entonces qué es lo que quieres comunicarnos? El objetivo de las Foil e intenta hacerse con el poder de las cuatro diosas. Aún si lo copias, te cuentan con los poderes de Blank y de Bert. Vale, pero... ¿Verd no dijo que si esos poderes no se pudieran transformar? Entonces yo pensé que esas habíamos quitado, ¿no? No... No entiendo nada. Pero debe de ser que aún conservan los poderes, que no se pueden quitar. Por lo tanto, deduzco que su próximo objetivo sea o Neptune o Noire. No me gustaría ver cómo se hace más fuerte. ¡A por Noire! Ahora que a Foil está herida... No creo que vaya a actuar a corto plazo, pero tened cuidado. ¡Oki doki! Escortaremos a... y protegeremos a Nipunepu. Parece que se me acaba el tiempo. Confío en todas vosotras, por favor. No me falléis. ¡No problema! ¡Tú déjanoslo a nosotras! Si estamos protegiendo a Nipunepu, eso convierte a Noire en carne de cañón. ¡Entonces mejor volvamos a la estación! Estoy seguro de que tarde o temprano acabaremos cruzándonos con Noire. Vale, está decidido. ¡No partiremos en Gondor y Diverde regrese! Bueno... ¿Qué pasa, Ify? ¿Cuándo será tu vieja amiga Anep? Parece ser que no podemos obtener la aprobación para ir a la estación. ¡Uf! ¿Qué rayos pasa ahora? ¿A qué te refieres? Necesitamos el aprobado de ambas tierras, pero no nos aceptan los formularios. ¿Nos está evitando el filtro anti-spam o qué? No creo que tenga algo que ver con el spam. Bueno, supongo que será lo que nos está pasando. Con la avenida del control de la estación tiene sentido. Pero entonces, si no tenemos el aprobado oficial para ir allí, tendremos que colarnos. ¡Infiltración! Preferiría no ponerme a la ley, pero no tenemos otra opción. Bueno, sería mejor que vaya por una caja de cartón para infiltrarme como si fuese una serpiente. Demasiadas molestias. Sí, volveremos hasta allí y ya está. Volaremos hasta allí y ya está. ¿Volar? ¿Acaso olvidas quién es una diosa? ¡Oh, sí, es cierto! ¡Deberíamos ir volando! ¡Por fin! ¡Yopi! ¡Esta es la primera vez que viaje por el aire! ¡Por aire! ¡No puedo esperar! Supongo que no sabéis que sus cargos de los cielos no es tan bonito como parece. Transformas, preparémonos y vayamos a la estación. ¡Vamos! ¡Pero en el siguiente episodio! Vamos a por el disco. ¡Siro Pluto! Toma, un plano de objeto para ti. Cuando estés sin un aprieto, usa la cabeza. Gracias. Kimizu Nana. Aunque esto no es una bailarina, ocupo en el centro de atención. No sé contar el tema principal, como sea. Hombre arcoiris por dos. Vale, dice que es para una nueva mazmorra. ¡Qué bla, bla, bla! ¡Lily Dujeo! ¡Armadura! ¡Armadura! ¡Mazmorra Lily, perdón! ¡Vaya, hola! ¿Qué tal va todo? ¡Va! ¡Estupendo! Una medalla. Sí, Drotón Nomeo Poderoso. Otro disco recibido. Vale, gracias. ¡Venga! También hay bastantes bocadillos por aquí. Los veremos en el siguiente episodio. Que son muchos y ya llevo bastante tiempo. Vamos al bosque Virtua, que es donde estoy más cerca. Y guardemos aquí. ¡Madre mía! Es hora de incumplir la ley. Parece que a la Estatión no la hemos librado todavía. Esto no puede acabar si la Estatión no está libre. Pero, ¿nos podremos deshacer de Avenir? Bueno, quizá lo sepamos en el siguiente episodio. Venga, que llevo aquí ya... Mirad, llevo 30 minutos. Así que nada, demonios y demonios. Venga. Lo dejamos aquí. Y en el episodio siguiente... ...nos invitaremos en la Estatión. Y a ver si lo podemos librar de Avenir. Así que nada, demonios y demonios. Venga. ¡Adiós, demonios y demonias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, adiós!